Hola, soy Francisca Serrano y volvemos de nuevo con una pizarra de Francisca. En este caso vengo a hablarles de algo muy importante, los precios, porque verán ustedes, da igual en qué instrumento financiero se muevan, da lo mismo que me hagan acciones, que fores, que futuros, que CFDs, pero da igual en qué mercado, en qué instrumento ustedes hayan decidido operar, porque operen donde operen, vamos a tener que mirar un gráfico. Y un gráfico hubiera representado el precio de alguna manera en concreto. En este caso vamos a hablar un poco de los precios representados en las famosas velas japonesas, que no son velas de cera que se encienden con una cerilla, son velas que representan el precio, representan la oferta y la demanda, la compra y la venta, el cruce de posiciones en el mercado. En este caso he querido poner unas pocas velas. Esta vela, como ven ustedes, tiene un cuerpo. Vamos a tener que discernir por su color si es una vela que sube o que baja. Los graficadores de trading le permiten a ustedes configurar las velas en los colores que quieran. Normalmente suelen ser o blancas o negras. Las negras indican que los precios están bajando y las blancas indican que los precios están subiendo. También pueden ir representadas en verde o en rojo. La vela verde sería la vela que indica que el precio está subiendo y la vela roja que el precio está bajando. En términos generales suelen tener un cuerpo que puede ser mayor o menor. Si esta fuera una vela que hubiera subido, es decir, que la dirección hubiera sido esta, pues hubiera tenido una zona de apertura aquí, hubiera tenido una subida. Habiendo tenido un punto máximo en esta zona, hubieran entrado vendedores que hubieran hecho que los precios bajaran y siguieran, porque no, a lo mejor bajando hasta tener un punto mínimo que se hubiera alcanzado aquí y luego hubieran entrado compradores y el cierre de la vela se hubiera hecho en esta zona. Esto sería la constitución de una vela japonesa. Hay veces donde la apertura y el cierre de la propia vela se dan en el mismo punto, como ha ocurrido aquí. A estas velas se le llaman velas doji, parecen unas velas como un crucifijo, ¿verdad? Pero lo que demuestran son indecisión en el mercado. Parece ser que los compradores y los vendedores no se ponen de acuerdo en qué dirección llevar el precio. En otras ocasiones los precios se quedan estancados en una zona y me forman velitas con cuerpos pequeños, con un pabilo hacia arriba o pabilo hacia abajo, que también se suele denominar mecha. Así que esta vela es una vela más pequeñita, o velas grandes con un cuerpo completo, que tienen aquí una intención de subida, o velas que intentan ir hacia abajo y a lo mejor pues no tienen tampoco pabilo. Como veis están representadas en virtud de que los compradores o los vendedores que están en una guerra continua, que siempre están peleándose entre ellos, decidan qué hacer con el precio. Los precios pueden hacer muy poquitas cosas. Pueden decidir subir y esto significa que la batalla de compradores y de vendedores son los compradores los que están ganando. Los precios pueden bajar. Esto significaría que tendríamos más personas interesadas en vender y menos personas interesadas en comprar, al haber mayoría de personas en venta o de máquinas en venta. Recordemos que los mercados financieros no estamos solamente los humanos. También tenemos los ordenadores, que están constantemente en manos de las manos fuertes de los institucionales, metiendo órdenes en el mercado. Ya hablaremos en otro vídeo sobre ese tema. Pues tenemos que los precios pueden hacer tres cosas. Subir, bajar o, por qué no, quedarse donde están. Bueno, pues quedarse donde están es uno de los puntos más interesantes, porque de quedarnos donde están, podemos empezar a detectar lo que denominamos los techos y los suelos. ¿Qué es un suelo? Un suelo es donde se asienta el precio. En este caso, un suelo sería un soporte. ¿Y qué es un techo? Un techo es la zona donde los precios chocan. Es decir, un precio puede venir aquí, rebotar, volver a bajar, y entonces yo me encuentro con que está siempre tocando el mismo área. Y tendríamos un suelo y un techo, un soporte y una resistencia. Bueno, pues esto que te estoy explicando formaría parte de una asignatura que se llama análisis técnico. Y que de esta manera tan fácil, tan clara, donde luego además vamos a componer todos los patrones de velas y vamos a intentar discernir cómo las velas nos hablan, cómo nos indican en qué momento podemos entrar del mercado. De esta forma tan simple, en los cursos, en los vídeos, explicamos a los alumnos de Trading y Bolsa para Torpes cómo hay que entrar en el mercado utilizando las velas japonesas. Espero que te haya gustado este vídeo explicativo del precio y te invito a que te suscribas en este canal, en esta zona que aparece aquí debajo. También te invito, por qué no, a que me dejes un like si te ha gustado este vídeo. Y también me gustaría mucho que si hay algún tema que te preocupa, algo que consideres que podría ser muy interesante que yo tocara en la pizarra de Francisca o en alguno de los vídeos que hago, pues me encantaría saber tu opinión, que me des una idea de qué temas te preocupan, porque este es tu canal, esta es tu casa y a mí me gustaría hablar cara a cara contigo. Así que promuéveme unos vídeos interesantes, dime qué temas te preocupan y yo estaré encantada de atenderte. Sin mucho más, decirte que aquí estamos para enseñarte. No estoy sola, somos un equipo, el equipo de tradingybolsaparatorpes.com y espero que este vídeo te haya gustado y te espero en el siguiente vídeo de la pizarra de Francisca. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!